Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos acá reunidos para seguir con esta maratón de Vinland Saga, episodio 19. Probablemente sea el comienzo de la guerra, de la batalla, de lo que sea, así que vamos a darle play al nuevo episodio. Y bueno, vemos con qué nos encontramos. Si tienen ganas, en patreon.com barra miramos, hay más episodios para ver. Abajo en la descripción está claro por dónde vamos, quizás incluso ya la terminamos. Pero bueno, si tienen ganas, podemos ir para allá. Y si no, seguimos acá, obviamente. 350, 100 solo pelean, bueno. Y bueno. Podemos escapar, ¿no? Quizás. Es una bestia, Thorogil. Uy, a él necesita. Sí, ahí no se va a mover. Sí, la última vez que te vi. No, no se va a hacer. Oh, pues se puede estar ahogando, boludo, esa parte. Si le perforó algún pulmón. Yo no sé si ese bebé puede seguir viviendo ahí. Bueno, bueno. Quizás no la golpeó en la panza directamente. ¿Están viniendo? Y ellos son todos soldados. Van a caer como piezas de dominó. Bueno, pero quizás con, no sé, 35. Bueno, 100 peleaban bien. Quizás con esos 100 que peleaban bien resisten bastante. Ah, necesito que Thorfinn y Kanut se crucen, boludo. Es el momento en el que Kanut, o no, Thorfinn le grite. ¡Kanut! Y Kanut lo ve a los ojos. Che, esta intro está buenísima, eh. La canción. Muy bien. No llegó. Son soldados. Estos son los que tenían el ojo. Son todos los de Floki. Y bueno. Sí, les está dando la posibilidad de rendirse. Pero son... Pero son 100 soldados. Que valen por... No, son bestias. Nos van a matar a todos. Sí. Escuchó hablar de ellas. Sí. Y él va a luchar. ¿Lo ves? Supuestamente estos ocho pelean. Igual era medio una mentira. O por ahí antes de que escape, lo hacía. El back story. El back story. Sabíamos que era una mentira. Y tiene respeto. Si, no, 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 no. ¡Feliz amigos! ¡Feliz amigos! ¡Feliz amigos! Si, va a matar, ¿eh? El espíritu. Che, mirá que viene Thorehill. Y para que hagan... bulto. Para que mueran. Si. Y antes de que cuenten hasta 100 tienen que matar a Ganuto. Que buena. Ni a uno van a matar con las flechas. No quiero que Pater muera. Es imposible. No agarró dos cuchillos. Uy, que estar acostado en su cama. Pobre viejo. Si corren, pueden. Van y vienen. Esta camioneta va muy lenta. Está con el mismo viaje de... Un poco. Un poco. No quiero que se termine el viaje. Mmm, el alce. Otra vez. Con un lobo. ¿Quieres seguir viviendo? Vamos, reina. No me grites. No me grites. Jeje. Igual yo no fregaría. Uh. Día 2. Tan aburridos. Jeje. ¿Habrá muerto alguno? ¿Habrá muerto alguno? Mmm, ya tiene dos ojos. Ya tiene dos ojos. Ah. Qué bien. Uh. Uh. Es que... Está muy cerca de matarlo. Pero no grites. No digas nada. Nooo. Uy, aparte del próximo episodio es el último que tengo para ver. Que tengo que esperar hasta el lunes. Jeje. Jeje. Bueno. Hablamos un poco de este nuevo episodio de Vinland Saga. Un nuevo episodio en el cual, eh. Bueno. Nos enteramos. Algo que medio que ya sabíamos. Pero no entiendo muy bien si lo sabíamos como lo sabíamos. Que era la verdad detrás de todo lo que, eh. Contó... Ah. ¿Cómo se llama? Eh. Kettil. ¿No? Sobre el puño de hierro. Y nosotros ya pensamos que él era él. Pero que se había escapado. Como que era un cobarde. Y que no quería pelear más o algo así. Es como que yo entendí eso. Pero no. Parece que ni siquiera era él. Que tenía un nombre parecido y que... Eh. Nada. La gente cree que es él porque tenía un nombre parecido y porque es grandote. Eh. Pero bueno. Eh. Me molesta que no le hayan dicho nada igual al padre. No. Porque si el padre actúa como sabiendo. No... Podría generar sospechas. Eh. Pero bueno. Nada. Eh. Thorgil está cerca de matar a Canuto. Obviamente. Probablemente Canuto pueda defenderse. Y vamos a ver ahí las habilidades de Canuto. Porque eh. Va a tener que pelear contra alguien como Thorgil. Que es una bestia. Quizás se mete Floki en el medio. No sé. Lo veremos eso en el próximo episodio. Pero... La estrategia me parece que es excelente. Que bueno. El hecho de que le dice a Ulmar no. ¿Para qué trajiste tantos guerreros? Y bueno. Para que esté distraído. Porque la realidad es que vamos a ganarle desde la espalda. Porque básicamente nadie va a venir a atacarte del agua. Entonces la estrategia fue brillante de Thorgil. No creo que salga. Pero bueno. Eh. Es brillante. No vamos a mentir. Eh. Económicamente hablando. Me parece que pase lo que pase. Thorgil. Eh. Está. No Thorgil. Eh. Thorgil. Sí. Thorgil. Thorgil. Está destruido. Económicamente. Porque. Si bien. Le perdonó la deuda a todos los que luchan por él. Eh. Probablemente no sobreviva nadie. Entonces. Si él sobrevive. No va a tener manera de recuperar la economía. Eh. Pero bueno. Me parece que también es muy inteligente lo que hace. Eh. También. Este chico. Canuto. Porque viste que dice. Qué linda tierra. Qué lástima. Le mancharla con sangre. Me parece que eso está buenísimo. Porque él trajo la pelea a la playa. Cosa de que. Eh. No nos acerquemos mucho al campo. Porque lo necesitamos. Básicamente. Eh. Obviamente después viste los vikingos como son. Que van y destruyen todo. Pero son bastante. Eh. Los que vinieron. Son todos bastante organizados. Entonces no creo que vayan en plan de ir a quemar todo. Porque Canuto va a dar la orden de chicos. Mantenemos todos como está impecable. Y nada. Traemos gente para repoblar. Eh. Pero bueno. Será algo para ver obviamente. En el futuro. Eh. Me parece que es inteligente traer la batalla hasta acá. Ah. No sé bien. Qué va a pasar con Thorfinn realmente. Porque nos estamos alejando mucho. De la guerra. Entonces. Eh. No sé cómo es. Que se van a acercar. O se van a cruzar los caminos de eh. Eh. Canut. Y Thorfinn. Pero bueno. Lo descubriremos probablemente en un futuro. Eh. Nada. En cuanto a la guerra. Eso. Notamos que son 350 idiotas contra 100 personas bastante grosas. Entonces. Eh. Va a ser difícil ganar. No vamos a ganar claramente. Eh. Y bueno. Eh. El plan. Me parece que de Thorkill tenía sentido. De Thorkill. Eh. O Thorhill. Eh. Pero bueno. No hay mucho. Mucho más para decir de eso. Tenemos algunas cosas para comentar. Eh. De individuales. Me parece el episodio. Eh. Tuvimos un poco. Eh. Eh. Contando. Eh. Bueno. Nada. La realidad de lo que pasa con. Eh. 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 Se transformó. En realmente alguien. Con el cual. Eh. 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 va, porque esa espada entonces la debe tener desde muy pequeño, desde antes incluso, así que quizás descubramos algo más de Heavy en un futuro, pero bueno quiso luchar por la persona que en el peor momento de su vida le dio un hogar y le dio comida y tengo que devolverles eso y bueno, los soldados de él van a hacer lo mismo también, así que nada, vamos a ver cómo se la bancan, ellos son personas que saben pelear, entonces probablemente a uno, dos o tres puedan matar, pero bueno, por ahora las cosas no se complican. Vamos un poquito más hacia atrás en el episodio y tenemos este momento en el cual Torfinn está hablando con Leaf y le dice, gracias por todo, pero bueno no podemos dejarla acá, qué sé yo, lo cual nos lleva a este momento muy lindo en el que Leaf le dice, te veo mejor que la última vez que te vi te veo diferente y eso me puso muy contento porque realmente él es diferente a esa versión que vio muchos años atrás una versión que estaba llena de odio y que estaba muy destruida, realmente ese Torfinn que vimos en ese momento era lo más parecido a un animal lastimado que lo que siempre fue, ¿no? y bueno por suerte cambió por suerte, bueno, ya vimos todo el viaje de Torfinn, así que no hay mucho para decir ahí, pero creo que a Torfinn también le hizo bien que alguien que lo haya conocido en su peor momento lo pueda ver y lo vea bien me parece que eso está buenísimo no se pudieron despedir del viejo no sé cuál será el final para el viejo quizás lo vemos otra vez en algún momento yo creo que sí quizás a punto de morir o quizás defendiendo su hogar desde la cama nada, vamos a ver cómo es que sigue esto pero nos seguimos alejando de la guerra y a eso él quería llegar estamos bastante lejos de la batalla quizás no estamos yendo a la velocidad necesaria como para terminar de escaparle a la batalla no sé, por ejemplo cuando conocemos a Einar ellos estaban casi escapando con su familia y al final del día terminaron muriendo porque los alcanzaron entonces eso puede pasar también porque no estamos yendo muy rápido así que nada habrá que ver eso más adelante quizás se encuentran con no sé parte del ejército de de ¿cómo se llama? de Canuto viniendo por el otro lado ¿no? como ya preparando para sabíamos que íbamos a ganar entonces venimos a sentarnos acá y vienen por tierra y quizás se cruzan con eso y cagaron y quedan entre medio de los dos ejércitos no sé no lo veo a Thorfinn ahora yendo hacia Canute pero bueno veremos cómo es que sigue todo y por último nada tenemos a Anraise que recuperó el conocimiento tuvo este pequeño momento también en la carreta como lo tuvo su marido en el pasado con dos bebés no sé si eso nos da a entender que su otro bebé ya murió pero lo que sí nos da a entender es que bueno todavía tiene cosas que hacer supuestamente es despedirse pero quizás hay más que hacer creo que nos pusieron a el el venado otra vez y también al lobo para mostrarnos lo salvaje quizás de Thorfinn y lo puro de Einar entonces nada vamos a ver cómo es que avanza todo eso pero se están alejando de la guerra lo cual no me gusta porque yo quería que se crucen con Kanut pero bueno imagino que algo más veremos ahí así que vamos a ver cómo Kanut se salva la semana que viene de Thorkil que es lo que está a punto de pasar así que yo voy a ver ese episodio ahora ustedes lo pueden ver en patreon.com barra miramos si quieren nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio si les gustó el video por favor compartanle y like suscríbanse y bueno nos vemos chau chau